Hola, mi nombre es André de Freitas Ramos, yo soy de Brasil, de la Universidad Federal de Rio de Janeiro. Es mi décima vez en Buenos Aires, presenciando este increíble evento. Yo pienso que es muy rica este nuevo formato, este nuevo formato, y que yo deseo mucho suceso, siempre. Me gusta mucho la UPE, los amigos que yo tengo acá.